Salida para la tercera carrera, salió Cudón regularcillo por el exterior con Maklav Janacek Están corriendo ya los participantes de esta carrera con Blue Sky en la primera posición Uno de los representantes de la cuadra de las Águilas, segunda posición para Pipa Snatch Tercer puesto Montelo, la cuarta posición es para Lucky David Pasando ahora a la cuarta posición Ser Pepo, por fuera vemos a Brown Butter A continuación Mirage, a continuación Magic Pommier, cerca de Magic Pommier se sitúa Elidmit Cierra el grupo Ley de Leyes, estamos en la recta de enfrente Primera posición para Blue Sky, segunda posición para la favorita Pipa Snatch Tercer puesto para Montelo, la cuarta plaza muy cerquita para Ser Pepo Por dentro intenta meterse Lucky David, a continuación Mirage, progresa Cudón junto con Magic Pommier A continuación vemos a Elidmit cerrando el grupo Ley de Leyes y Brown Butter que ha cedido Y se queda en la última posición A punto de la curva, Blue Sky primera, Pipa Snatch segundo por dentro Montelo, a continuación cerquita cómodo Ser Pepo, por dentro quinto Lucky David, avanzando Mirage, avanzando Cudón, también Elidmit Cerquita Magic Pommier, se retrasa Brown Butter, se retrasa Ley de Leyes Estamos en la curva, aguanta Blue Sky la primera posición, segunda es Pipa Snatch, tercero es Montello, cuarto Ser Pepo Avanza Mirage, avanza Cudón, por dentro Lucky David, más atrás movido ya Elidmit Estamos en la recta definitiva con la primera posición para el número 10, Blue Sky Se viene por Blue Sky, Pipa Snatch por el centro, por fuera intentan atacar tanto Ser Pepo como Mirage Más al exterior Elidmit, luchando Montello por el centro, Ser Pepo y Mirage Atención al ataque de Mirage por el exterior, también Ser Pepo, Ser Pepo y Mirage luchando por la victoria También Montello aguanta, entra acción a Ser Pepo, primer puesto para Ser Pepo Segunda posición para Montello, victoria de Ser Pepo, segundo Montello, tercero Mirage Y la cuarta posición para Pipa Snatch, victoria para Ser Pepo, número 4, segundo, número 6, Montello, tercero, número 1, Mirage Cuarta, número 2, Pipa Snatch, Ser Pepo consiguió la victoria finalmente Era un caballo que estaba en forma, que venía de ser segundo en su última salida a pista Estaba pletórico, muy guapo en el paddock, con Antiojeras y Jorge Yarkovski Ha ido muy cómodo durante todo el recorrido en la cuarta posición Presentó su ataque por el centro de la pista Hubo un instante en que parecía que Mirage podía superarle Pero tengo la sensación de que a Mirage la distancia se le ha quedado larga Luego fue Montello el que le plantó cara, lucharon los dos Pero la victoria finalmente ha sido para este representante de la cuadra, Soñador Que tenía dos opciones, la de Ser Pepo y la de Ley de Leyes La que ha venido es la del número 4, victoria para José Salguero por tanto Y para Jorge Yarkovski, quinta victoria para este veterano jinete Que sabe aprovechar las pocas oportunidades que tiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!